¿Cómo suena esa? Pina ¿Y la Pina? Yo iba a ver este compañero Un poco tenchito Se hace derrubar Sí, a ella Uy, uy, uy Qué guapa es que ella ¿Esta la chiché? No, ella no quiere ¿Esta la chiché? Anda un poquito con ella Vamos Venga, pinita, hija Muy bien, Candela, vuélvete Muy bien ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Pocala aquí Por lo demás a ver Pina 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 La patita La patita, eso La patita Pina Venga Pina Qué bonitas son Qué bonitas son Ven chiquitín Smith, mira Pina